Córtate el pelo cabezón, cortate el pelo de una vez Que pronto, pronto no podrás ya ver si lo dejas crecer un poco más Córtate el pelo cabezón, anda y tú usate de una vez Que el peluquero se olvide, sí, sí, del caretón que vos tenés A ver si cabezón tenés que decidir, cortate la melena y así podrás oír Andase cabezón, qué miedo le tenés, si el peluquero es bueno y no te va a comer Arriba las palmas, vamos para ti, mi bolito Córtate el pelo cabezón, cortate el pelo de una vez Que pronto, pronto no podrás ya ver si lo dejas crecer un poco más Córtate el pelo cabezón, anda y tú usate de una vez Que el peluquero se olvide, sí, sí, del caretón que vos tenés A ver si cabezón tenés que decidir, cortate la melena y así podrás oír Andase cabezón, qué miedo le tenés, si el peluquero es bueno y no te va a comer No sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir y desear, porque no encuentro algo para beber Díganme, solo quiero, quiero saber Vamos, todos, se ha tomado todo el día Todos, quién se ha tomado todo el día Más fuerza, más huevo Quién se ha tomado todo el día Oye nena, me quiero decir, porque no puedo ya calmar mi sed Esta ciudad parece un desierto Y si no hay vino no podemos cantar Díganme, solo quiero, quiero saber Quién se ha tomado todo el día Y si todo, se ha tomado todo el día Y si todo, se ha tomado todo el día Vamos, se ha tomado todo el día Me traes de la cabeza Me llevas de la nariz Me tienes laca, re laca, muy laca, pero feliz Me tienes, me tienes atrapado Má, ni má, ni má, ni má, ni atado Me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me llevas, me traes Me arranca la cabeza, me mata Me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me llevas, me traes Me arranca la cabeza, me mata, me mata Me mata, 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 me mata